colegios, avenidas, parques, calles e incluso una universidad llevan el nombre de Jorge Basadre Gromán, el historiador tacneño que fue director de la Biblioteca Nacional y dos veces ministro de Educación. En este video te contaremos quién fue Jorge Basadre Gromán. Nació en la ciudad de Tacna el 12 de febrero de 1903, siendo hijo de Carlos Basadre Forero, ingeniero tacneño y de Olga Eloisa Gromán Butler, peruana de ascendencia alemana. Su infancia transcurrió en una provincia ocupada por Chile, que además ocupaba Arica y Tarata, las conocidas luego del Tratado de Ancón como provincias cautivas. Basadre recibe una educación peruanista de forma cuasi clandestina pues los colegios públicos peruanos habían sido clausurados. Tras la muerte de su padre, en 1909, su familia emigró a Lima. A los nueve años ingresó al colegio alemán y luego al Guadalupe. En 1919 cursó los estudios generales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En San Marcos conoce a Pedro Zulen, bibliotecario de ascendencia china que lo relaciona con el indigenismo y es testigo de la creación del Conversatorio Universitario, cuyo principal interés era discutir los asuntos de la emancipación en el marco del centenario de la independencia. En una foto de una conferencia organizada por el Conversatorio, en 1920 lo ubica junto a Jorge Leguía, Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, Manuel Abastos, Ricardo Vega, Guillermo Luna y Carlos Moreira. Esta foto apareció en la revista mundial el 28 de julio de 1921 con un rótulo del poeta José Galvez, quien definió ese momento de la historia del Perú como la generación del centenario. En ese entonces Basadre solo tenía 17 años. Basadre se consideró a sí mismo un bibliotecario, pasión que adquirió en su hogar tacneño, donde su padre y su abuelo conservaban una gran biblioteca. Por invitación de Raúl Porras Barrenechea, el adolescente Jorge ingresó como voluntario a la Biblioteca Nacional del Perú para ordenar papeles que no estaban inventariados. En 1920 ascendió a auxiliar de archivo y, en 1926, comenzó a ser conservador, cargo que ejerció hasta 1930. En paralelo, en 1923, Pedro Zulen lo nombró redactor del Boletín Biliográfico de la Biblioteca de San Marcos, institución de la que fue director desde 1929 hasta 1942 y de la que fue separado con argucias legales. Su retorno a la Biblioteca Nacional se dio en mayo de 1943, cuando ésta sufrió un incendio. Manuel Prado lo nombró director y le encargó la misión de reconstruirla. Por asumir ese cargo, rechazó una cátedra en la Universidad de Colombia. En 1947 pudo reabrir la institución que amó, en la que había creado la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Basadre, el ministro que creó la televisión pública peruana. Tras su experiencia bibliotecaria, fue director del Departamento de Asuntos Culturales de la Unión Panamericana hasta 1950. Ese año volvió a su cátedra en San Marcos, que ocupó hasta 1952. Dos años después fue a la Universidad de Virginia, donde permaneció hasta su retorno al Perú, esta vez como ministro. En ese periodo, Basadre expidió el Reglamento General de Comunicaciones, que ordenaba la parrilla de televisión del país hasta ese momento sin normar, y reservó el número 7 para la televisión pública peruana, la que fue inaugurada con el mismo dispositivo. La primera señal se emitió con el nombre de Garcilaso de la Vega OAD TV Canal 7, desde el piso 22 del Ministerio de Educación, entonces ubicado en la Avenida Abancay, y tuvo el apoyo tecnológico y humano de UNESCO. Jorge Basadre se convirtió, así, en el gestor de la Televisión Nacional Peruana. Podríamos decir que su producción bibliográfica está representada por su obra monumental Historia de la República del Perú, pero la trascendencia de Basadre se encuentra en la diversidad de sus temas, que abarcaron los campos de la historia política, historia económica, historia social, historia del derecho, historia de la literatura y filosofía de la historia. Por ello, la obra no se trata de un texto aislado, sino que es el resultado de una suma de estudios de fuentes primarias que el tacneño emprendió a lo largo de su vida, muchos de los que no habían sido puestos en evidencia antes de su investigación. Jorge Basadre falleció el 29 de junio de 1980, a los 77 años, apartado de la vida pública. Gracias a su empeño, la historia que nosotros aprendimos en el colegio fue más fácil de comprender, más ordenada, crítica y plural. Hubo nuevos avances en la interpretación histórica después de Basadre, pero fue él quien allanó el camino, quien demostró que era posible explicar nuestra historia como una gran narración que unía muchas tramas y no como una serie textos desconectados entre sí. Basadre nos enseñó a contar la historia de nuestro Perú.